Y la idea de la práctica de hoy, pues es lo que se ve en el vídeo que les hablaba de las aplicaciones reales, les he dicho de las otras dos que me quedaron en las familias y de las familias, particularmente obtenidas de sangre de cordón umbilical, ¿cuál es su gran uso en la terapia? Y la idea de hoy, hay muchos filos al respecto y, pues bueno, hay que desintensificar todo lo que es. Entonces, lo primero que quiero decirles es que la situación aparte de que ya van a un programa de análisis, que es el registro vegetal de los pacientes de la médula ósea y el Banco Artista de Salud, tras el cuerpo militar es el que nos va a hacer, pero nos gustaría hacer una comparación con los biobancos. ¿Cuál es el concepto de biobancos internacional? Y vamos a entrar en los aspectos éticos. La función de los biobancos, sin duda alguna, es almacenar nuestros biólogos, ya sea para investigación o para propósitos terapéuticos. Y sus objetivos, cuando se trata de almacenar nuestras, son destacar géneres de efectividad con la esperanza de llegar a poder aterrizar con terapias futuras o métodos de prevención que pudieran ir a medicinas del futuro. Y combinar los datos genéticos y los epidemiológicos para explorar las relaciones que existen entre los genes que tienen un individuo y, digamos, el desencadenamiento por factores ambientales para finalmente inciden en los venerosos y estímiles que están en enfermedades. También es una fuente relevante, por supuesto, de investigación biológica para la salud pública. Pero esto incluye, ya empezamos a hablar de la ética, aspectos sociales, éticos y legales. Y dentro de esto, esta privacidad, la perfección, la judicialidad, el uso de las tecnologías genéticas y la comercialización de los productos genéticos, ha habido mucho debate en que guardas mi DNA y si descubres un gen y ese gen lo vas a patentar, ¿de quién es la patente? ¿De dueño de la DNA o de quien hizo el trabajo o ese acto? Y para ello hay ahora una reglamentación internacional al respecto. Entonces, hay preocupaciones sobre esto en cuanto al conocimiento de la perspectiva pública. ¿Qué piensa el público acerca de esto? Factores que incluyen en la decisión del individuo para ganar o no ganar las muestras. El diseño del procedimiento informado es muy importante y debe ser muy claro, muy abierto y muy directo, dirigido a lo que queremos en esta persona, los aspectos éticos y morales que vamos a hacer, con las muestras y que nos autoriza a ser el donador. Aspectos de regulación y los aspectos legales, por supuesto, como el que mencioné de DNA. Y ahora sí, con este antecedente, vamos un poquito a hablar de los bancos, de células progenitoras de matopoyéticas. En 1989, no muy lejos, dos décadas, se hizo el primer trastante de células de coronavírus. Lo que fue entonces, cuando la autoridad Blumman, en Francia, descubre que había la posibilidad de obtener células progenitoras de matopoyéticas de otras fuentes que no seamos el donador. Las tres fuentes de ofensión, bueno, las dos fuentes de ofensión, son cualquier ser humano, y de ahí podemos derivar a dos formas de donación, que es una directamente de la calidad del hueso, que es donde se encuentran las células progenitoras produciéndose efectivamente de la calidad ósea, o movilizadas hacia la sangre periférica y que te conecten a una máquina y dones como si donas a féresis. Esas son las dos formas de la donación de un donador. Pero la tercera que descubrió ella fue el ambiente de las células muy primitivas que se obtienen del coronavírus. De ahí puedes obtener células que se van transformando, células progenitoras, y que se pueden instalar en la piel de la médula ósea. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas más importantes para hacer un trastante de médula ósea? O sea, sin duda alguna, la identidad genética a nivel molecular en alta resolución de los genes HLA, que es el sistema importante para poder hacer cualquier tipo de trasplante. Y en la médula ósea, sin duda alguna, lo más importante es tener un donador idéntico en todos los genes, en 10 genes por lo menos al CDF, y de tú, y ahora también en el DP, para decir, tú puedes donar. La mitad me mete herencia a Salazar en la idea que no tenemos más que un 25% de probabilidades en las familias de tener hermanos idénticos. Y eso es independiente de que la familia sea pequeña o enorme, y es independiente del grupo étnico, a menos que este sea un grupo verdaderamente global. Y eso solo ocurre en poblaciones aisladas, como en algunas poblaciones indígenas o homogéneas. No ninguna otra. Ninguna población de uruguay es una población cerrada. Ninguna. De manera que solo el 25% de los pacientes tendrán, o porque aquí en China, de tener un donador con familia. Se nos sube la probabilidad de un 5 o 10% más. Si ahora nos vamos a estudiar a un padre, a uno de nuestros padres, y si entre ellos comparten muchos genes, uno de ellos podría ser el donador. Y esto nos da un 5% más de probabilidades, de manera que el 65% de los pacientes en el mundo entero no tienen un donador compatible intrafamiliar. Y ahí, generalmente, se empezó a buscar qué se hace. Entonces, existen hoy día los registros de médula ósea internacionales como el no normo, y un 40% de los pacientes, ahí sí, dependiendo del grupo étnico, los genes que tenga el paciente, tendrán la probabilidad de tener un donador compatible fuera de la familia, pero si eso no fuera posible, ahí es donde entra. Que en el casi 30% de los casos no van a entrar a más un donador por el tipo de genes que tengan. Ahí es donde está ayudando mucho este descubrimiento tan valioso de la doctora Yen, pero tiene muchas miserias, el colono de la hospital, tiene ventaja sin visitar. Cuando nosotros hacemos una búsqueda del donador para un paciente, de ustedes como yo, el promedio de días que ocupaba cualquiera de los tipos internacionales hasta aterrizar en el trasplante de ese paciente porque hay que localizar al donador, hacerle mis estudios, asegurar que sea actuado, es un promedio de 50 días. Eso puede ser, claro, muy variable y corre desde 30 días hasta un año más. O dos años. En cambio, el colono medical y extrajimos las alunas y no tenemos acceso a ti, esa es una ventaja. Y en un promedio de menos de 15 días yo puedo entregar una novedad al centro del trasplante de cualquier país del mundo que sea la adecuada para el donador. Dije adecuada, no totalmente compatibles. Entonces, ¿qué se hace? Pues pedimos a las madres y a todos los marcos artistas del mundo que nos donen las cédulas de su cordón unidical y como me dijo una madre donadora, bueno, adornarse a ustedes a que se lo coman los perros que se lo coman los perros y que, bueno, la comparación de un día va a ser igual lo aceptamos y lo sacan. Pero hay que hacerle un montón de estúpulos a los padres para asegurar que no hay factores de riesgo que puedan haber sido transmitidos a la unidad que vamos a congelar. Luego llevamos esa unidad. Entonces, hay tres modelos de barcos de cerebro. Uno es el de donación y los parcos artistas para uso de cualquier paciente que lo requieren. El otro es la representación dirigida. Este es el que hacemos nosotros. En ocasiones hacemos la representación dirigida. Si ya tenemos un paciente con una enfermedad genérico, un niño con una enfermedad genérico, una enfermedad genérico, entonces, por indicación médica previa, si la madre está embarazada, podemos obtener las células del protocolo que nos donan a este bebé y ver si es compatible. Si es compatible, se usa para ese niño enfermo y si no, los padres firman el consentimiento en que lo donen al banco. Si no lo quieren donar, pues lo tiramos. Por ello, si tienen que pagar, por el de donación, obviamente no. Y el otro es el de un fotólogo. Ese es el de la criopreservación comercial, que seguramente no se tengan escuchado. Y ese es exclusivamente para uso del trabajo de la persona que se está pagando por guardar esa fecha. Sin embargo, esto tiene bemolios muy serios. Me quiero dar un sentimiento de información. Tanto el donozo como el paseo. Le pedimos a la persona o se va a inscribir como donadora autista que es virtual o la madre que nos va a dar un uso de heridas. Le damos a conocer el propósito de esto por escrito. Le damos todos los requisitos para participar. También por escrito, los posibles beneficios para el donador y los pacientes. Alternativas de participación tanto el donólogo como el paseo. la severidad que tiene en el que no les va a ocurrir nada. Los remorcios y datos pero no pagos. No hay pagos porque esto es una evolución altruista. Y por supuesto la confidencialidad. Todo el material en todo el requisito y toda nuestra base de datos es confidencial. Si les decimos que la identidad por escrito se los firmamos nunca será revelada en ningún informe escrito si participa y no nos va a ser y los resultados de estos genes se identifican con un código y no será el exceso se mantiene por supuesto en forma diferencial. Ahora bien es importante ahora y dónde y dónde empezamos con esto en la clínica. ¿Para qué usamos las sembras propiedores? Aquí ustedes lo ven estas son cifras especiales del centro de investigación del registro del centro de investigación mundial de la Ocea estas son cifras de 2008 pero las cifras actualizadas son 10 horas iguales excepto que cada vez usamos más o no relacionado pero estos son los únicos diagnósticos aprobados internacionalmente para uso de células procededoras ya sea de color o de donadora que está para las plantas leucemias de acopriazo que son leucemias de olores agudas leucemias de colásticas agudas o crónicas y si ustedes ven esto lo morado lo rojito es ya el número de trasplanes que se está haciendo con donador no relacionado en infomas y en displasias en otro tipo de leucemias todos ellos de alto riesgo quiero decir que tienen trasplacaciones genéticas o que no son respondedores al tratamiento convencional ya sea de quimioterapia y matrimides y inhibidores de virus y sin asa otros tipos de cánceres ya están tratando en terreno algunos cánceres sólidos analizan plásticas severas o origen genético y donde ponemos otras no marinas ahí incluimos las enfermedades genéticas y metabólicas en niños como el síndrome de todas las enfermedades de ciencias severas primarias como el SIDA por supuesto sino la de origen genético o las enfermedades metabólicas en niños como el síndrome de order osteopetrosis y otras y hoy día están teniendo muy buenos resultados en enfermedades autoinmunias como la que es una pérdida de diabetes tipo 1 ahora bien para ello pues se crearon los registros internacionales de los doctores acuestas de médula o sea desde 1978 que fue el primer registro en Londres en Ida se arregla que se le nombres de antes y no una y todos ellos están soportados y apoyados por las fundaciones y obviamente todos los registros trabajamos para el salud de nuestros respectivos países este es el logo del dolor este es el banco de la justa de la justa de la justa hoy bien existen 65 registros de donadores autistas en el mundo en 47 países y 43 bancos de cordón en el resto países y el gobierno nuestro que estamos incorporados en la red mundial que sirve el nombre de BNDO o sea O.R. Worldwide y que estamos interponados a todos y yo le doy la autorización para meterme a buscar para los pacientes un donador de una célula de cordón en cualquier registro del mundo y ellos lo hacen como son hoy día hay 20 millones más ya de 20 millones ya casi 21 millones de donadores y incluyen las células de cordón registradas o crío preservadas en estos diferentes registros o bancos de mundos de los cuales 19 millones y medio para estas cifras son donadores sanitarias que ustedes como yo y que yo sí estoy registrado por supuesto y Fernando de Roma también está registrado como donador de turista y ya más de medio millón de edades de células de cordón disponibles para quienes las necesiten guardando por supuesto absolutamente todos los controles de calidad genética por escritos a ver que están contaminadas a hacer todo los cremos etc. En el honor hasta septiembre de 2012 teníamos apenas 15.000 donadores mexicanos registrados pues lo cual es triste ¿no? porque eso quiere decir que nos falta mucha cultura de relación y el banco económico es muchísimo más costoso porque ahí hay que hacer todos los estudios desde el inicio uno no puede preservar una unidad que no tiene todos los controles de calidad genética etc. tenemos prácticamente 400 unidades guardadas de las cuales hemos ya trasplantado como otro pero gracias a estos donadores altruistas se han realizado ya en el mundo más de 125.000 trasplantos en el en la ojal le totalan los 250.000 que se han hecho ya a partir de 1960 que empezó el primer trasplante del mundo en México fue iniciado en 1980 en el Distrito Nacional de la Nutrición para un país como el nuestro el México nos dijo en el mismo censo de los 2010 que somos 112 millones de habitantes en este país hicimos los cambios que de acuerdo a nuestra genética y la genética que nosotros vemos en miles de pacientes registrados necesitamos un registro mínimo a largo plazo de 100.000 donadores mexicanos registrados así que todos están limitados a registrarse pero necesitamos uno a mediano plazo de por lo menos un millón de donadores registrados cuando en Estados Unidos hay 6 millones o en Alemania hay 4 millones o en Australia hay un millón y medio de donadores registrados y por supuesto más de 100 milímetros de cortomitilina entonces en total en el mundo se han hecho 150 mil trasplantes y 12 mil milímetros hasta el año pasado fueron células de cortomitilina altruístas aquí vienen estrellitas quienes son los registros de un enero registrados y en México obviamente el nuestro económico es el único y pues están acumulados en los países del primer mundo ustedes lo ven y en Sudáfrica pues por supuesto uno es en África el resto de África sino en Sudáfrica es un registro muy valioso porque ahí están concentrados los genes negros y ellos pueden ofrecer genes negros a pacientes de cualquier parte de los continentes donde la prevalencia de genes negros es que está de manera que el intercambio entre nosotros los registros es totalmente libre sin protejas sin considerar ni religiones ni aspectos sociales ni culturales que no nos importan porque además la evaluación es confidencial y el donador nunca sabe para quien está donando lo acepta con mucho gusto y la comunidad se va para quien las necesite ustedes ven que hay dos registros más que no se ha llegado a la luz que son el de Brasil y el de Chile ni más y es muy importante tener en Latinoamérica muchísimos sonadores simplemente por la genética americana y la mediterránea que es améstica mestiza que obviamente hay muchas personas en Estados Unidos y en otros países del mundo tanto mexicanos como gente de características amerindias y mediterráneas para las cuales nosotros podemos ayudar es más de hecho trabajamos mucho para nuestros mexicanos en Estados Unidos cuya comunidad es bastante grande hay 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos de manera que en los bancos es mucho menor la proporción de bancos que hay como ven el único y el único en Latinoamérica otro o Brasil ¿por qué? pues porque es mucho más costoso porque hay 7 que conservar las células como les dije con toda la calidad de la vida y aún así según los datos de que es el 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 o sea si vamos creciendo pero la limitación obviamente es el dinero aquí lo que ustedes pueden ver son cuáles son las fuentes de expresión y vamos a empezar con lo que está en vivo les marqué esto en negro porque si ustedes ven esto esto es también un análisis hecho desde 1998 por International Bumar National Reaches B para qué usamos color células de por tonos médica ósea y sangre prensa vean ustedes de 1999 a 2008 en pacientes menores de 20 años lo que ustedes ven en azul son células de cordón médica de acá en adelante vean el bajón que se dio en mayores de 20 años ¿por qué se dio este bajón acá? porque en estas características especiales y que tiene que alcanzar el número de células que hay en el cordón por kilo de peso al paciente si no jamás va a intentar el paciente con una célula obtenida de cordón médica ese es el motivo por el cual sigue estando en primer lugar la médica de la bolsa que es la parte roja ha bajado un poco porque ha subido en las ángeles de la prensa si no ahora les digo a todos ustedes quien prefiere donar directamente la calidad del hueso si lo tenemos que meter a quirófano es un piquete en la pelvis y de ahí salen las células propietarios a la bolsa y obviamente para evitar los piquetes en digo para evitar la molestia si se someten al estrés es una hora y ahora están listos pasan a recuperación y nos dejamos una noche en el hospital para sacar que no hay efectos secretarios en las clases y ahí se van a trabajar y siguen produciendo sus células desde el mismo momento que se están tomando no hay ningún problema ¿por qué ha ubicado tanto sangre en periférica? pues yo ahora les digo a ustedes ¿quiénes prefieren donar? conectados a la máquina de aféresis y ¿quiénes el quirófano? ¿quiénes prefieren el quirófano? ¿quiénes prefieren el quirófano? levanten la mano ¿cómo? ¿no? nada no, 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 no pero ¿cómo es esto? después de dar fotos de donadores que un donador ¿y de sangre preferida? ah, qué bueno muchas gracias bueno, por lo menos hay muchos donadores de sangre que se refiere entonces ese es el motivo porque hay un mejor real de el uso de células del cordón en mayores en mi porque pesan hace 20 kilos seguro y no te van a alcanzar las células que tienes del cordón en mi me lo voy a preguntar ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? contiene células los genitoras que tienen una alta capacidad proliferativa son células inocentes tiene células afectoras genológicas que todavía no hacen respuestas a los antígenos por lo tanto no hay genitoras genológicas hay de eso mínimo con el normal no hay 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 la incidencia de infecciones escurricionales de las milíneas y otras obviamente es mínima menos que la madre transmita algo y pero para eso se hacen todos los estudios previos en la madre y asegurar que la madre no es infectada también se hace en la unidad la unidad ya está aprobada pero la gente es guardada y reservada y se puede llegar en el término de dos semanas se puede yo puedo dirigir el rango de cordón a tratar de almacenar unidades de poblaciones aisladas en México porque nunca voy a encontrar un donador para armar a la área de protección que sirve porque justo realmente necesito será mucho más fácil tener guardadas en las áreas de poblaciones aisladas y utilizarlas para personas, pacientes que tengan un poco lo que ha venido más importante y es un producto de desechos que se haya en abundancia sin embargo me reza mucho hacer todo el control y mantener las criopreservas a menos de 100 grados y la reacción injerto contra huésped por desconocimiento de lo propio es mucho menor con estas células porque son células más digamos primitivas en cuanto a la maduración de lo que son las células prevenitoras de la médula ósea pero tiene muchas desventajas y las que tiene son muy sedes uno el volumen y la ósea celular son limitadas lo que obtuve obtuve y se acabó no puedo entrar a ese bebé o de la madre y decir ay yo ahora quiero otra donación de mérito que acaba de nacer eso es imposible donó y nos afiramos de esa madre y de ella y de nosotros el donador puede tener una enfermedad genética que no dedicamos en ese momento cuando se cosechó la unidad y que va a ser transmitible si está precibible si la tiene al paciente que va a recibir por esta razón a la madre le pedimos que firme que si más adelante años después a ese que está ese donador le llega a pasar algo le da la leucemia o le da una enfermedad genética yo tengo que tirar la unidad si ya se trasplato pues terrible pero si no se ha trasplatado y ese chiquito desarrolla una enfermedad genética pues ahí van los genes del cerebro si desarrolla una leucemia ahí va la clonomonica a nadie le sirve ni ahí mismo ni nada el incerto y la reconstitución inmunológica son un poco un drama porque tarda mucho más en pegar las células de colojo que las células del donador como cualquiera de ustedes las células se ven una oficina de precibida que se pega muy rápido y cuando no muchas dos semanas ya estamos infectados y en cambio los de colojo pueden tardar hasta más de un mes lo cual hace que el riesgo de infección es en el paciente que está en uno no suprimido porque lo tienes bajo tu mioterapia etcétera sea muy alto y la primera causa de muerte de un chiquito trasplampado son las infecciones solo se obtiene una donación y no hay posibilidad de nada en cambio de cualquiera de nosotros yo puedo pedirle autorización para que mi hija si necesitamos un esfuerzo para ese paciente eventualmente le haré la otra donación porque la donación cumple con las reglas de la donación de sangre puedes donar o cuantas veces como dona sangre ya puedo la ley ahora ¿cuáles son los criterios para decirle a una unidad que la pido a la basura no sirve el estudio el volumen cosechado que me obtuve en un acuerdo menor que se ve también no se va a bajar si las cifras totales nucleadas que obtuve son menos de 4 por 10 a las 7 después de que yo la procesé ya que la quiero que se ve latido porque no le va a alcanzar a nadie si la recuperación después de que la procesé es menor del 85% en viabilidad latido porque a la hora que la descoja le va a bajar más lo que voy a trasplatar son por eso en las manos si no tengo muestras si hay muestras extraviadas o resultados de cualquier cosa del control de cariadas de la biología infecciosa latido yo tengo que tenerlo accesible para el centro de la gente cuando me tiene la realidad si hay resultados de factores de riesgo como HIV patitis B o patitis C ya sea en la madre o en la unidad latido si la biometría en la madre está en normal también si no hay una firma de consentimiento informado de la madre otra vez de la basura y cuando la donadora se excluye de la entrada por razones médicas ni siquiera se está en la comunicación y por razones médicas me refiero de las genéticas o de las infecciosas o tal si el embarazo fue con diseminación artificial o no conocemos la historia del estado paterno tampoco recibimos la unidad porque no sé cuál es la historia de la enfermedad del otro lado entonces no podemos guardar una unidad que desconocemos qué parte clínica tiene donador que necesitar si recibió transversiones en el último año la tenemos que poner en el periodo de ventana ¿por qué? pues porque podemos tener la enfermedad de la infección de la infección severa o si tiene tatuajes permanentes o semipermanentes o agraciones etcétera en el último año también la tenemos que meter en cuarentena antes de asegurar que en el tiempo de prensa de ventana no tendrá ninguna infección y determinada de la línea que no hay en el estado de prensa esto es un trabajo de enfermedad de cordón y en reflector donador y cordón y la inesperanza de vida y el bebé pues puede ser una opción fantástica no es sino hacer gracias a su cordón ahora en nuestra base de datos y usted ve parte de nuestra estancia tenemos que hacerle todo tanto a la masa como a la unidad eso queda todo registrado en la base de datos del cordón y de la masa obviamente todos los datos generales la forma de los elementos de cosecha el número de células totales el número de CEP4 los de intimidad todos los resultados etcétera aquí está un ejemplo de lo que pedimos las infecciones y aquí van todos los genes a nivel molecular que están en la base de datos que es confidencial y guardamos obviamente todos los consentimientos ahora bien ya que tenemos esto pues hemos podido trabajar con muchas instituciones y apoyar en hacer búsquedas primero estudiar a la familia y ver si hay un donador de nuestra familia y si no nos vamos y con todo este montón solos en algunos ejemplos de hospitales autopúblicos como privados en México con los que trabajamos y ahora trabajamos mucho más esto fue solo un ejemplo de los filólogos y aquí tienen un montón de instituciones con las que trabajamos también haciendo búsquedas para pacientes internacionales Estados Unidos Argentina y Australia España la Argentina y la Argentina y la Argentina etcétera y ahora están sumados otros no lo van a creer pero una vez mandamos una unidad a un país de Europa o Holanda ni nuestra donadora era la jeréfica muy petana y mestiza pues ni el paciente probablemente genéticamente era tal o no está con chingos pero lo logramos para ello tenemos que tener toda la clase de certificaciones y certificaciones y las tenemos lo normo iba a hacer sus uniendos en la red internacional de Margo Donner World y World World Association desde el 98 para los normos y los recursos para los tres obviamente somos un laboratorio digital internacional aquí está la dedicación actualizada 2014 cada dos años tiene inspección física de Estados Unidos cada año es inspección documental y estamos autorizados para todo tipo de trabajo relacionado con trasplante de vérula ósea en el anterior bueno relacionado no relacionado con lo carométrico y para otros propósitos clínicos y para identificación humana de hecho trabajamos también con casos con el consulado de Estados Unidos consulado mexicano o la policía americana cuando un cuando una persona mexicana viene de Estados Unidos y quiere llevar un familiar a Estados Unidos muchas veces nos piden que nosotros hagamos toda la identificación genética y asegurar que si ese señor dice que a la persona que quiere llevar es su hija verdaderamente es su hija entonces también estamos autorizados y afectados para él y obviamente nuestra paternidad es importante estamos aprobados por y este es el número de licencia sanitaria para todo este trabajo de cargos vocaciones etcétera los normas que son centros cooperadores de Nationalism Applied Work Program desde julio de 25 y eso es de Estados Unidos el intercambio de unidades entre ellos y nosotros es mucho más expedito y el costo pues aunque no es menor pues si existe la confianza para que nos den plazas o menos para apoyar a los pacientes y recursos y somos el primer laboratorio y único en México acreditado internacionalmente en América Latina para este tipo de trabajo ¿cuántos son los laboratorios acreditados que a los Estados Unidos se incluyen hasta julio de 2012 y los 20 alumnos no hay aquí esto es la base de datos aerománicos de los años que tienen en el año aquí están la cantidad de Argentina aquí y México esos son los que estamos acreditados en México obviamente sobre nosotros ahora bien es muy importante conocer la distribución genética en nuestro año porque eso nos permite ver que tanto tenemos posibilidades de edad y de inmunidades a niños enfermos mexicanos de edad fíjense despejamos a veo determinamos aquí están las frecuencias primero quiero decirles cuál es el grupo étnico de los padres que donan ustedes ven aquí las unidades que nosotros tenemos son poquitas de origen semítico unas cuartas de origen caucásico pero si hay buenas el 4.5% y en la mayor parte son unidades sonadas por padres con componente genético clasificado como distinto mexicano hay algunos donadores latinos mexicanos de Colombia de Venezuela etcétera que vivieron en México su origen étnico es de otros países pero como ven aquí por qué también es tan costoso frío preservar aquí hicimos un análisis de las ciudades de unidades que hicimos hasta 2010 y vean ustedes de las 300 de las colectadas totalmente colectadas a ese momento 325 guardamos los 189 tiramos de la ciudad por qué las tiramos por lo cumplir con los criterios de calidad que les mencioné y si ustedes ven la frecuencia de grupos sanguíneos es mucho más bajo el grupo de lo que esperaríamos en la población mestiza que es alrededor del 80% ¿por qué? porque las marcas que nos donan son marcas con un poco de energía genético más caucasa y más mediterránea que un componente americano lo cual es a través de lo que nos ocurre en el dolor este es un análisis de cuáles fueron los criterios más bien porque digamos unidades porque las excluimos y aquí no puede el 20% fueron constituidas tiradas a la basura por baja viabilidad por contaminación con genes maternos lo cual es que siempre tenemos que hacer la chelea en la madre de la unidad asegurar que no hay contaminación de genes maternos porque tienen el menor número de células totales que lo que esperamos porque no llegaron con datos porque hubo problemas en el parto y eso puede generar problemas en las células o porque se rompió la bolsa y bueno ya le corremos el riesgo de una posible contaminación de manera que estas son las razones por las que hemos eliminado eso hace el costo mucho más alto porque de lo que cosechaste no puedo ofrecer y eso ocurre para nosotros seres de mundo en todos los casos mantenemos aquí cuotas de suelo de plasma de DNA de no nucleares de todas las unidades y de las masas a disposición del centro que me esté pidiendo la unidad si alguien me dice que quiero que me voy a dar los pantalos porque ya papéis lo que quiero para mi paciente lo que sigue después es que me va a decir que el DNA se mueve un suelo así yo quiero constatar que todo lo que tú dices es que te decías que todos tenemos que mandarle las aníquotas y que ellos constan que todos queremos dormir tranquilos y asegurar que la medida es adecuada para ese paciente y yo le pido DNA de su paciente para yo constatar que la genética de su paciente es la que debe ser para esa unidad de manera que nos cruzamos información para estar seguros que estamos dando lo que debe ser al paciente adecuado y si ustedes ven acá nuestro promedio de ese número de unidades analizadas en ese momento teníamos 70 a 70 en promedio en las unidades bueno pero el volumen final en promedio fue 56 hubo unas de mucho más de 100 y unas de 56 todas esas ya la seguridad las tiramos la viabilidad de su peida de 96% la proporción C de 34 por 10 a 6 entre 2.4 porque ya van a ver 4 es el mínimo que tenemos un saco kilo de resto de paciente y la celda C de 34 vea que es también una buena proporción de manera que las unidades tienen un buen costo de calidad y estos son los genes como voy a detener en ellos solo de A y DR se me empieza por acá perdón de DQ de DR la distribución genética de los alenos HLA que tenemos en las unidades guardadas del paciente que en resumen lo pueden ver en la siguiente diapositiva aquí y esto es que no puse como ven es una duradera de alenos porque hay más 7000 variantes también genética de los genes HLA pero lo que yo dije aquí en azul son genes de origen mediterráneo y catáctico lo que dice la marca amarillo son genes de origen Avelino si ustedes ven hay una buena proporción de genes de origen catáctico o mediterráneo como el interno o posada donde ve como el R y el de Q y si el componente de estas unidades coincide con la frecuencia del grupo sanguíneo pero también coincide donde todos nos donan la unidad de qué tipo de hospital la composición es que además mediterránea con cárcel de semifricación de línea que como decimos coincide con el barrio HLA y los hospitales de donde vienen las más resonantes en general son hospitales privados porque es muy difícil trabajar con hospitales en una estructura burocrática como es el IMSS por ejemplo muy seria si yo si da la madre a lo que soy hoy necesito la unidad no mañana y no puedo dar tu papelito si no sé qué es porque la piel y el ginecólogo se tiene que hacer responsable y no podemos cambiar de turno bueno aquí cambia pero si yo entregue el kit en donde se debe colectar es ese kit no en el kit que queda nosotros les entregamos la bolsa el kit las instrucciones cómo deben de colectar y no podemos correr riesgos de que se pierda o de que cuando se entrega porque las células se mueren entonces nos hace muy difícil trabajar con ese tipo de instituciones esto es contrario a la norma porque en la norma hay más genes la composición es más mestiza y más amerínea de lo que es mediterránea o caucasolía importante que con todo esto Omar va a acabar un análisis de cómo vamos con los genes ¿por qué les muestro esta gráfica? porque esto ocurre también para el honor el penúltimo análisis hecho a fines de 2009 pero ahora ya se hizo el de 2011 hasta lo organizado en el 2010 nuestro hogar para nosotros es el primer lugar de genes únicos ¿qué quiere decir eso? que nosotros podemos ofrecer posibilidades de vida a un montón de pacientes con el componente genético que tenemos en el tomando le sigue en China que son genes muy asiáticos muy orientales y luego Argentina que tiene una mesia como soy luego Inglaterra que tiene que ustedes saben una gran cantidad de poblaciones distintas africanas etcétera y por lo tanto tienen una representación del este importante en cambio si ven acá a este extremo las poblaciones caucásicas son muy chistecibles en el que es un toxo igualito o sea es muy fácil encontrar un donador para un paciente caucásico uno porque hay muchas unidades guardadas y muchos donadores de los estados de la cultura y dos es porque la genética es mucho más homogénea en los países caucásico sería Japón Japón no necesita de nadie de nosotros Japón es un país muy homogéneo genéticamente y ellos exportan un montón de unidades de colón y un montón de unidades de donadores a todo el mundo maneja por sus todos lados y ellos reciben muy pocas unidades porque se cubren sus necesidades con lo que tienen dado que su alto es enorme y su registro también entonces esa es una suministra nosotros hemos hecho ochenta y nueve trasplantes en el la obra no relacionada en muy diferentes instituciones de México y de otro caos del mundo aquí trabajamos con nutrición pediatría ahora estamos tratando de hacer el primero en sacromédico con el cambio de la ansera en que nos iniciamos con nutrición y hablar con Médica Sur con Pedregal con Pedregal en Santa Lomas Español Militar pero no todos los hospitales hace muy pocos hospitales en la infraestructura para poder hacer un conrelacionado de cualquiera de Estados Unidos trabajamos casi si nos quita más del cincuenta por ciento de todos los trasplantes que se hacen en este país haciendo la selección de donador ultra familiar de no relacionado y de no relacionado ya sea del honor o de otros registros del mundo hemos hecho 3.200 búsquedas para pacientes de México y de cualquier país del mundo gustando o altruista y sin duda de buscar el mejor porque nos importa mucho la parte académica las construcciones de Europor que es una agrupación europea de todos los bancos altruistas y de la central de otro programa de Nueva York que sepan cuál es la más grande el mundo que tiene por el país y comidi unidades de contornos militares nos dice claramente que nos está publicado por supuesto cuáles son las dos mínimas que estamos relativos al paciente guárdenlo por ahí en una negrona por este asunto donde yo guardo en privado si yo guardo en privado y no tengo estas cosas no va a ser muy para nada más todo lo demás que se comentaba entonces es muy importante la influencia del tiempo para la recuperación de hoy que como les dije es muy lenta usando cernas de cordón y la probabilidad de injerto cada vez menor si tenemos como hacerlo la dosis celular mínima por un kilo de preso que necesitamos es 3.5 por 10 hasta 7 que están empleadas por kilo de preso al paciente y después de la descongelación de la cérdula de cordón por lo menos 2.5 por 10 a la 7 de total es nucleada y por lo menos 2 por 10 a la 5 se debe de 4 por kilo de preso y el número de copas en el cordón lo que hay más tolerancia que el donador con ustedes como yo no puede ser arriba de 2 en alta resolución es decir hecho por secuencias al nivel de un 4 dígito de esas organizaciones importantes y las estrategias potenciales para mejorar este proyecto es hacer expansión de SIVO que es muy importante y difícil es trasplar de comunidades múltiples y aquí a dar muy malos resultados y que en general es difícil y que por tratar de hacer dominador no relacionador que con múltiples de cordón es trasplar el exenulaciones meses y mani de estómago que hacen investigación y la mani de la medicina de los receptor para mejorar la capacidad de que el Inglés se llama OMI y de que las células se vayan a su lugar y el trasplante con 2 unidades para que ustedes le han ejercitado 5 de un lado de Dr. Reiger siempre hay una sola de las unidades múltiples que es la predominante y es la que siempre tenga una mayor dosis de ser 34 si desarrolla en el centro de la hueste pero como le dije en el centro severo que es lo enorme como una gran vista es que se consigue y la sobrevivibilidad de la enfermedad a los años ha sido 57% por unidad en el mundo la sobrevivibilidad con dolor que se crea de los motivos si se transforma en el centro de los casos de 1 o 4 a 8 en segunda restricción en el caso de las docenas de alta de manera que si es una enfermedad que está necesitada para el hospital si no puedes encontrar un donador en tu modo o en la familia lo encontrarás para casi todos los pacientes pero por dos es que espero y la invitación para usar la enfermedad en general en la urgencia para ser relacionados en el número de la enfermedad y de la humanidad sin duda no y las principales necesidades son que ahora terminamos la reconstrucción inmunológica el experimento para nosotros y el seguimiento de la enfermedad que se mantiene en la enfermedad y la nueva tecnología como el condicionamiento los regímenes y diferentes de condicionamiento usar células desequipables y bueno estar siempre atento a la recomendación si todavía tengo yo no todavía tengo no sé tengo tiempo no sé no sé pero quería mencionar que la comunidad europea y la construcción estableció y lo voy a dar a la página porque ustedes se pueden meter y están los diferentes internacionales tanto de la comunidad neoética para estos aspectos de guardar versus donar voy a sacar nuestro tiempo y darle las conclusiones de la página bueno todas estas son una serie de factores que la comunidad europea la comisión europea como fue ustedes en lo que publicó en esta todas las páginas web de ellos les preocupa de los manos privadas públicos pero hay algo muy importante en esta página web de ustedes europea 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 con los tiempos europea los principios técnicos fundamentales son las posibilidades que puedan usar por probar a la cintura para un autólogo o alguien en su familia cuando ustedes me van a ser privado desde unos 20 mil a unos 40 mil en 20 años por el número de células que tienen enfermedades de riesgo musicales en el niño por la posibilidad y exigir la cintura europea en la formación de los medios inscritos hablados y televisivos se ha visto a través de combates científicas y sancionadas por los atendidos de la provincia lo cual todavía no se trata esta es la política oficial de la World War Association que en esencia coincide con la de Europa en que esta le escribimos el grupo de los comunitarios y actualizamos el principio de diciembre y la mente en la página de la UNMDA y lo que aquí quiero mostrar es que simplemente mostrar es que necesitamos un gran intentario de unidades de acuerdo municipal y la capacidad de poderes de cambiar las unidades de forma internacional para ofrecer el mejor beneficio a todas las poblaciones por mis estrategias de acuerdo de beneficio lo menos posible y que los bancos públicos o altruistas deben ser apoyados por los gobiernos nacionales este es un caso clínico y con eso acabo una madre que guardó su cordón en un banco privado llegó con nosotros era una madre de muy bajos recursos donde conocían los padres de la casa de los padres de muy bajos fue que el Alexen en el hoy de aguda su niño de 4 años acudió con el paciente donador en brazos y con el paciente el donador tenía 3 meses el que había que le guardaba la célula de la madre le solicitaron los documentos yo le dije quiero los documentos de más de un lado para la calidad y ella me contestó que nunca se los entregaron y a mi casa se le subió lo por lo que se le hacía y le dije como que no usted está pagando por ella yo hablé personalmente al banco delante de la señora despacé a la señora y ellos creo que solo por ser nosotros nos mandaban los resultados que a mi me dio más ataque todavía porque ellos tenían la obligación de haberle entregado eso por lo cual la gente me lo pagó y los datos solo indicaban el número de ser las totales y no hay ningún control de calidad por supuesto en un caso en la chilea ni saben hacerlo en un salán y el costo se le hicieron y le dijimos a la señora que teníamos que tomar una muestra de chiquito de tres veces para saber primero si era compatible o no y pues no no fue compatible de manera que no se nos interesa la actividad ahora que ahora necesita pues vea un sitio de palabra deje de estar pagando buscamos una humildad muy chiquito se transplante quiero mostrarles algunos casos nada más para que vean que es cierto y con esto termino nuestras nueve por un momento la terapia celular en general es un sueño en el único caso que la terapia celular está funcionando y no es su transplante y no son de acuerdo médical son de la médula ósea de separarse en el 623 de las células protectoras de la médula ósea de la sangre teleférica que es la terapia celular en tejido y rosado de corazón y aquí les quiero mostrar que nos está llegando en la unidad de células en Nueva York aquí se está procesando para otras plantas y como ven se hace un circuito completamente salvado para evitar las contaminaciones y una vez que llegó la unidad entonces ponemos avisamos al centro de los plantes para que para que se pueda meter al régimen de condicionamiento a la persona que son chiquitos sin recursos que tenían enfermedad genética una osteopetrosis también le conseguimos una unidad de corredor de los extranjeros que lo trajimos de la Sierra de Puebla y aquí lo ven un año después de trasplantado ya en Chiquito caminaban las osteopetrosis de la falta de ciertos agentes metabólicas y no periódicos de la población del cuerpo este es un chiquito con misco paráterich una enfermedad genética por cierto de la raza que no tuvo una auto patina dentro de la familia le conseguimos también una unidad que lo ven 7 años después de su trasplante 5 años después esta es Caridad este es el doctor Rubinstein el director de la transformación del mundo le presenta a los programas de Nueva York le está entregando un conocimiento de la academia una leucemia anícula desde los 4 años de edad a los 6 se trasplantó con la célula de cordón debido a los adolescentes de traquilmos hoy tiene 18 años y por supuesto tiene 18 años con esto vamos a tener un simposio de trasplantar de la educación y les dije la información justo el 18 de octubre del 18 al 20 donde vamos a tratar por detalle estas cosas aquí en la academia nacional de medicina están invitados a participar y por supuesto al concierto de gala que nos ofrece nuestro benefactor el maestro Fernando de gala que se llama Canto a la Nuda de Navidad y que será el 24 de noviembre donde vamos a presentar a nuestra gente de 14 años este año la asistencia que nos ofrece la tabla con una obra internacional y nos vamos a presentar ahí simbólicamente la edad de la educación y a través de las cosas y el trabajo que es mío es el equipo de trabajo de la Fundación como el Departamento de la Universidad Muchísimas gracias ¿Una pregunta para la doctora? Doctora Sí ¿Una pregunta para la doctora? ¿A partir de qué semana de prestación y hasta qué semana puede tomar la decisión de la madre de donar el cordón teniendo en cuenta los trámites y el estudio de ella que los revito como donador? Un mes antes no necesitamos más aunque nos llame por teléfono o nos mande un mail a base o arroba nos llame la comunidad www.mx vamos a dar todo lo necesario por teléfono ella recoge aquí en la fundación lo dejamos de estamos ahí tenemos todas las instrucciones si la vamos a tener que prestar una vez para que firme todos los mandamientos nos demuestra para poder hacer lo que se necesite hacer y nos arrastramos y tendrá que quizá no sea o un familiar el momento que ustedes nos invitarían para prepararnos para saber que vamos a recibir esa comunidad que la va a mandar a la fundación nosotros la recogamos la procesamos y nos encargamos el servicio entonces si la paciente desea donar que no llame no tiene acceso a los hospitales cuando ustedes vienen en el convenio no, no, no estamos hablando de hospitales del convenio para las plantas no para las plantas no nace a la niña pero es un problema siempre igual sea uno solo que un ecólogo es descargado y que sí es dependiente y haga las cosas como que le usen nuestro tipo y podamos comunicarnos con él porque él mismo me va a tener que llenar la historia clínica de la madre y la madre damos los análisis que ya si nosotros completaremos lo que no si le pediremos apoyo a la madre en ese sentido de que ya se haga análisis para asegurar que no le estudiamos o factores de riesgo y al resto nos encargamos nosotros queremos que sea cualquier hospital cualquiera que pueda tener un ginecólogo que sepa cosechar que sea uno y no hay que atar o que es todo el que no porque la vamos a perder y que no no tengamos la autocracia de a ver cuándo entramos y que no se hiciera la atención porque no la podemos de otra manera si hemos cosechado de muchos hospitales públicos pero que entiendan que el conjunto tiene que ser directo rápidamente y así como médicos ¿cuántos centímetros de cordón numerical se tienen que proporcionar para hacer la donación que sea diario? no vamos a pedir lo que necesitamos es que se daren las instrucciones al médico para y se las vamos por estelito con el kit diciéndole que obviamente lo primero es el bebé el bebé tiene que hacer inmediatamente hacer pisa por el lado materno y por el lado del bebé lo que sea no importa claro lo que hemos visto porque inclusive acabamos de hacer un análisis que vamos a buscar en Estados Unidos lo que sí hemos visto que mientras mejor nutrida sea la madre y mientras en mejores condiciones mayor número de centros sacamos mayor volumen obtenemos y tiene mucho que ver también con la forma de cosecha lo que tiene que hacer es limpiar perfectamente el cordón después de ya vayas a encargar los bebés es lo primero y una vez pisado directamente meten la aguja ya dentro del cordón meten la aguja en el cordón y le dices a él directamente la pasa como si fuera recibirla en el kit de transversión y directamente ahí en el circuito cerrado recibimos las células cierra el señalón y quita la y ya nosotros veremos si con el todo es suficiente los factores más críticos para obtener una buena unidad de esa forma de cosecha es la estabilidad de que el médico maneja todo el expertise que tenga para la necesidad de el cordón por supuesto porque eso evita contaminación etc la velocidad de que dice para el ser que pase sangre materna a la sangre del cordoncito y bueno tendremos que ver qué números de una segunda que dice mínimo es preocupante lo que acaba de decir que a veces hay laboratorios acá en el centro hay algunos algunas instituciones que se prestan como creosel como decir una marca es un laboratorio y uno trabaja con ellos esto funciona o definitivamente mejor que este dentro de trabajar con ellos o que hace un grupo con ellos lo que quiero lo que es muy importante esa pregunta es muy importante qué podemos hacer pues no podemos hacer nada en el sentido de cerrarnos a menos que tengamos un respaldo político para ellos si han pasado todos los los desagradables sin embargo lo que estamos exigiendo es que uno es que sanciones de información yo le puedo curar y le he puesto una escena a mi Maxime de que si la información que dijera fuera real y científica en la propaganda de los bancos privados la mayor parte de la gente no guardaría yo lo que digo es que si tú quieres tener un avión en tu casa que te costó millones de dólares y vas a estar todos los días levantarte y darte y decir ay qué bonito pero no lo voy a usar con el carro pues bueno si tienes el dinero para hacerlo hay algo pero que sepas que no lo vas a usar ellos no nadie puede decirte que es comprar un seguro de vida que yo he visto esa propaganda en muchas empresas eso es falso y decirte que números que sean hay un problema que si la copa que le doy pero que les dije aquí tiene que estar escrita toda la información en nuestra información si ustedes se meten en la página web está y está en todas las cosas que son de registros públicos eso es algo que la regulación tiene que hacer regular la información y si regulas la información la gente no lo va a hacer muchas más responsables dicen ¿qué hago? guarda o donos yo no puedo se les gana información y decir ¿la guarda o donos? ni les voy a decir que hagan les voy a entregar esa información del Comité de Viales Internacional de WFDA de situaciones donde buscan artículos científicos y ellas tomarán la decisión después de leer y si le puedo decir que el 99% de la señora donos no lo guardo después de haber leído esta información creo que por ahí es la estrategia con la pregunta Gracias.